Tenemos de visita a nuestro programa a Alejandra Llanesa Ale, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Mira, estamos por supuesto que con mucha ilusión de preguntarte muchas cosas, creo que lo que has hecho como golfista es algo muy admirable. Conocemos tu carrera que jugaste golf aquí en México en la parte juvenil y después te fuiste a Estados Unidos a la universidad, a la Universidad de Arizona, muy buena universidad. Y bueno, pues finalmente te convertiste en profesional y estás empezando a dar resultados. Por favor, pues platicanos un poquito aquí al público que te ha seguido los pasos, cuáles son tus planes y sobre todo, qué es lo que te ha motivado para ser una golfista profesional. Sí, bueno, como comentabas, nací aquí en México, desde chiquita jugué la gira infantil en el Valle de México y posteriormente me di cuenta de que jugar profesional era lo que quería hacer. Irme a la universidad era un paso muy importante que yo sabía que tenía que hacer para tener un buen nivel de competencia. Y ahí fue cuando vi varias opciones y decidí irme a Arizona por la buena historia que tiene en el golf. Y después de eso me hice profesional el año pasado, jugué en la gira Symmetra Tour, que es la gira de ascenso. Y tuve buenos resultados, pero los mejores resultados vinieron al final del año en la etapa de calificación de Q-School, en donde obtuve mi tarjeta acondicionada para jugar en la LPGA este 2013. Muchas felicidades, yo creo que ha sido algo que lo has planeado durante mucho tiempo, que has trabajado muy poco para lograrla. Platicábamos en el programa que ya hay ocho jugadoras latinoamericanas que van a estar jugando en la LPGA, por supuesto con Julieta Granada 9, que ella es la jugadora que ha demostrado el mejor nivel de todas esas jugadoras. Pero bueno, platícanos, hablando un poquito de la Symmetra Tour, que es la gira para llegar a la LPGA, ¿no? La gira, como dices tú, de ascenso, que es una gira que prepara mucho. ¿Cuál fue tu experiencia en esos torneos? ¿Cómo te sentiste jugando profesionalmente? Fue una experiencia muy padre, sobre todo porque al empezar la gira me di cuenta de que jugar golf profesional sí era lo que quería hacer. Entonces, fue una gira de mucho aprendizaje, un año donde tienes que aprender muchas cosas dentro y fuera del campo de golf. Tienes que aprender cómo viajar, cómo manejar tu tiempo, cómo manejar la soledad, porque muchas veces vas a torneos sola. Entonces, fue una gira que disfruté muchísimo y que me enseñó a poder separar el golf de la vida. ¡Vocadero! Los planes muy claros para llegar a donde quiero llegar, que es la LPGA. Bueno, y hablando de planes, ahora que cuentas con una tarjeta dentro de la LPGA, sabemos que tendrás que mejorar tu estatus para poder jugar la mayoría de esos torneos. Pero platícanos, ¿qué va a ser de Alejandra este año? En el 2013, empezando en el próximo mes, ¿cuáles son tus planes? Los planes de este año es asegurar la tarjeta LPGA para el 2014. Entonces, hay muchas maneras de conseguir esa meta, pero yo creo que va a ser muy importante, va a haber dos. O tener muy buenos resultados en los torneos de LPGA los que logra entrar, o tener un top ten en la lista de dinero en la gira Simetra. Entonces, cualquiera de esas dos opciones me puede colocar en un buen nivel para ya estar sólidamente en la LPGA en el 2014. Pues muy bien, mucha suerte, estaremos viéndote muy de cerca por acá en nuestro programa de CNN, Vive el Golf. Es un programa que apoya mucho a todo el talento, a todos los golfistas profesionales que están jugando en las diferentes giras. Tú eres una jugadora que estaremos siguiendo de cerca y te apoyamos mucho, muchas felicidades. Gracias. Antes de que te vayas Ale, como le prometimos al público, queremos platicarles algunos tips, aconsejarles a todos los aficionados. Aprovechando que estamos en el green, nos gustaría que nos des algún tip. Qué importante es practicar el pod y sobre todo distancias largas para que todos los jugadores puedan hacer máximo dos pods. Ya estamos aquí en el green, nos comentaste que es importante colocar las pelotas a una distancia, a lo mejor un paso, cada una de ellas, pero lejos de la bandera. Entonces, ¿cuál es el tip? ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, el tip, como dices, es para el toque, para recuperar ese feeling que tienes al llegar al green. Entonces, pones las cinco pelotas a diferente distancia y luego te colocas en posición y es muy importante voltear a ver el hoyo para registrar a qué distancia está y luego hacer tu swing de práctica igual al que vas a hacer a la hora de pegarle, porque es muy común hacer un swing de práctica o muy chiquito o muy grande y a la hora de pegarle es más difícil calcular la distancia. Eso es algo importante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, muy bien, le pasaste un poquito fuerte y te recorres. Y entonces, evalúas, ok, en esa me pasé un poquito, te recorres a la más lejos y vas calculando qué tanto swing tienes que hacer. Entonces, si me pasé, igual tengo que hacer el mismo swing para que... Bueno, algo muy importante que está mencionando Alejandra es que siempre que se coloca para pegarle a la pelota, tenemos que voltear con calma al hoyo para poder registrar un poco la distancia, tener mejor sensación de qué tan lejos está el hoyo y podamos dejarla más cerquita. Muchas gracias, Alejandra, por este tip y esperemos que a todos los aficionados lo practiquen y que les sirva.